Hola amigos de Maestría, hoy vamos a ver cómo crear un elemento en Photoshop, lo que sería un retoque fotográfico, pero más que retoque sería una fotomanipulación. Para eso, esta imagen que desarrollamos acá a través de diferentes capas, y bueno, una combinación de ellas, logramos crear esta composición, una chica en la playa, como si estuviera flotando un poco en el agua. Para eso trabajamos a partir de tres imágenes, así que la idea es ver cómo podemos desarrollar este proyecto y si bien vamos a ver de forma simple cómo vamos abriendo las imágenes y aplicando los efectos, los conceptos se pueden encontrar en los cursos de Maestría en Photoshop. Así que, básicamente vamos a ver algunas de las formas más prácticas para crear composiciones. En este caso tenemos la imagen de una persona, una chica, que está sacada en un estudio, donde el fondo es blanco, y este tipo de imágenes siempre se complica porque el pelo, el cabello del personaje, es una textura, es una forma que es muy difícil de seleccionar y que quede bien. Para eso yo ya trabajé en un documento que tenemos acá aparte, que trabajamos a partir de esta capa, de esta imagen, en el que a partir de diferentes técnicas de selección conseguimos una selección ideal. Voy a abrir el archivo que ya trabajamos, que se llama chica roja, pero en realidad ahí está conservada la máscara. Podemos ver que solamente está la capa fondo, pero ya tenemos grabada, tenemos guardada una selección que se encuentra en los canales alfa. Estas son selecciones profesionales para todos los que usan Photoshop. El hecho de crear canales alfa a través de diferentes técnicas, podemos ver que ahí tenemos la imagen, es decir, la máscara hecha a partir de una combinación de canales y una forma de pintura especial, creamos una máscara perfecta. Esta máscara nos va a generar una selección ideal del personaje, no solamente del pelo, que es una textura bastante complicada, como decía, sino también del resto del cuerpo. Podemos ver que aplicando la máscara ahora, nos damos cuenta que está perfecta, puede que haya algún detalle por los bordes, por los marcos, pero por lo general la selección está ideal. Así que a través de las herramientas de escalar vamos a ubicar a este personaje en una posición más próxima al centro de la imagen. En este caso fue que se decidió así, pero podría haber sido en algún otro lugar. me da la sensación de bastante balance en cuanto al cuadro, pero bueno, vamos a organizarla en este lado. La idea es que sea una situación en la cual la persona está prácticamente flotando sobre el agua, aunque podría ser una superficie muy bajita. Y bien, acá podemos encontrar algunas zonas que se puede restar un poquito más. Por ejemplo, en este pedacito de la tela, de la pollera, de este elemento de vestimenta que tiene la chica, quedó un poquito de luz blanca por una cuestión de que la luz, la imagen de la tela roja, va impactando en el piso y al hacerse la selección queda seleccionado eso. Entonces acá que queda bien puntual sobre este fondo que es la arena, lo eliminamos un poco y ya está. De esa forma vamos a ir mejorando los bordes. Muy bien. Así que con esto ya reparado, podemos posicionarnos de vuelta y empezar a ver los elementos que podrían participar en esta imagen. En esta capa podemos ver que está bien seleccionado y lo que podemos hacer a continuación es empezar a agregar los elementos. Por ejemplo, la idea de que haya algo en el fondo es que no solamente sea un mar, sino que dé la sensación de que hay una ciudad en el fondo algo como dramático. Para eso a través de la importación de algunas otras imágenes como esta ciudad podemos hacer un reajuste y eliminar las zonas que no nos interesan. Que si bien esa ciudad está sobre un mar o una situación así como de agua y hay cielo también, tenemos que eliminarla. Y para eso podemos usar varias herramientas. En este caso prefiero usarlas más simples porque al ser imágenes que están una imagen que está de relleno en el fondo tampoco hace falta tanta precisión porque es algo que se encuentra como acompañando la imagen principal. Pero bueno, no por eso hay que dejar de prestarle atención a ciertas cuestiones importantes. Así que la idea de esto, esta imagen es empezar a seleccionar algunos elementos que van a hacer de refuerzo al concepto y eliminar más que nada el fondo que es el cielo. Algunas zonas, esta herramienta que estoy usando no me deja usarlas, esta herramienta de selección. así que me toca combinarla con alguna otra. Me parece práctica esta, la de selección de lazo. Y voy a intentarlo de vuelta porque deseleccioné en vez de seleccionar. Esta punta me parece interesante para que quede seleccionada esa parte de la imagen. Y bueno, quedaron algunas zonas sin seleccionar porque bueno, la herramienta funciona así, ¿no? Va eligiendo no por forma, sino por tonos o colores similares. Así que vamos a seleccionar algunas zonas que puedan sumar y hacer a la imagen. Y listo. De esta forma bastante simple vamos a a pintar lo que no nos lo que no queremos que se vea. Algunos bordes pueden quedar como este y enseguida ya lo tenemos listo. Obviamente la reorganización de las capas va a ser clave para para que la composición tenga tenga coherencia, ¿no? Así que bueno, podemos poner ubicar esto por acá. Por ahí por ahí anda bien. Hay una zona ahí que no no hace falta que esté que se vea ese edificio que está por ahí. Ahí está. Ahí se puede ver que está en el fondo. Y así como las cosas en la realidad cuando están a mucha distancia la atmósfera ¿no? O sea hay como capas de agua que hacen que los elementos en el fondo se vayan como desapareciendo. Así que lo que podemos hacer es bajarle un poco la opacidad así dar la sensación de que está allá a lo lejos. Bien. A continuación clave darle sensación de profundidad, de tamaños y eso se da por medio de las sombras. Así que para simular que este personaje existe digamos en esta composición es clave que tenga un poco de sombra. ¿No? Que la luz que es bastante puntual cenital le genere un tipo de sombra. Para eso pintamos un poco con estas herramientas y le damos un poco de desenfoque para que no sea tan circular tan redonda como de dibujo animado sino que dé la sensación de bueno ser una sombra que es proyectada a partir de la persona. Muy bien. Vamos a organizar a ir organizando y encontrar a ver vamos a encontrar algunos ajustes más para hacer en este caso convendría hacer este ajuste por ejemplo para pintar con una máscara nueva esta zona y dar la sensación de que está dentro del agua y para eso nos conviene crear un reflejo duplicando la capa obviamente y rotándola así que vamos a dar la vuelta y la ubicamos en la parte inferior no hacía falta volver a rotarla sino que ahí está bien la ubicamos la ubicamos en una zona que nos quede un poco más realista ahí podría andar o sea que el pie toque con el pie y el resto bueno el resto puede fundirse lo que es el vestido bien a ver no hace falta tanto tanto reflejo por una cuestión de que se va desapareciendo la imagen en el agua así que vamos a darle la sensación del reflejo nos conviene nos conviene hacer lo mismo que hicimos con la otra imagen es decir hacer desaparecer ese pedacito con esta opción de objeto inteligente y ahora sí en una capa nueva nos conviene volver a pintar de esta forma con el degradado para darle esa sensación de que se va como difumando la imagen y claramente le bajamos un poco la opacidad para que no quede tan 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 el reflejo que si bien el agua refleja bueno que simplemente da una sensación y esto le va a dar como más una realidad más más interesante al proyecto bien podemos ubicar la sombra un poco mejor algunos ajustes o algún lugar que quede mejor encima del otro por ejemplo acá ahí me doy cuenta que el pie tiene apenitas un poquito de blanco de hecho acá ni se nota en la máscara que hicimos pero por el hecho de ponerla sobre la otra imagen hace apenas un contraste así que tranquilamente con un pincel chiquito podemos mejorar ese bordecito apenitas apenitas así no hace tanto contraste porque como ese pedacito es blanco y el fondo es oscuro se nota muchísimo pero es apenas un detalle porque la imagen se va a apreciar bien de lejos muy bien ahí ni se percibe muy bien y lo interesante es que el sol al estar arriba a la izquierda da la sensación de que baña digamos toda la escena desde esa zona es decir no solamente la playa sino el personaje bien seleccionando un par de elementos más a partir de una copia de la capa fondo podemos darle apenas unos detalles que no se van a van a ser apenas perceptibles pero el efecto de molinete donde podemos ver en la zona que lo aplicamos como es que se distorsiona apenitas ese pedacito seleccionado para darle sensación de que está apenas apoyado el pie es como que apenas está tocando se nota y se percibe apenitas es ahí imperceptible pero hace al final de la imagen está bien podríamos abarcar un poco más el área pero no es el caso puntual porque podemos corregirlos con algunas otras herramientas bien importante trabajar en la capa correcta se puede notar vamos a chequearlo es como un efecto que recién está tocando la superficie bien vamos a ver el resto de la imagen como va quedando tal vez acomodar un poco bueno y para empezar a unificar toda la imagen vamos a usar algunas de estas cartas para pintar de forma que se vea de una tonalidad más bien continua todo porque si bien estamos trabajando con tres elementos o sea tres imágenes diferentes cada una tiene su tonalidad entonces el hecho de elegir algún color y pintar toda la composición con ese color le da como una sensación podría ser un celestito o algún azul o algún más violeta rojo según el dramatismo que queramos conseguir en este caso voy a ir probando algún tono había pensado como un celeste y ver cómo se va aplicando al resto de la imagen de la composición y me parece que lo lo más práctico creo que es algún efecto de luces como que bañe el resultado final este por ejemplo me parece muy bueno ese rojizo o el azul como una monocromía o una bicromía pero es más más que nada lo vamos a usar para unificar el nivel del dramatismo del color ahí me parece que va bien tiene bastante con celeste y después si bien tenemos en cuenta desde donde viene la luz arriba a la izquierda reforzar eso con con esta herramienta de degradado para que para que para que los colores se vayan oscureciendo en la parte inferior del de la imagen y de esa forma bueno justamente reforzar que el sol viene fuerte de ahí porque si bien la foto del personaje o el fondo tiene sus luces tal vez con esto podamos apoyar un poco ese concepto de la luz desde donde viene puedo comparar con el documento del proyecto original y tiene algunos ajustes más por ejemplo acá esto del brillo y el contraste ahí podemos mejorar un poco la situación es decir más sol como un momento del día más más a pleno con el sol y más contraste que le da más dramatismo pero me parece que ahí ahí puede andar puede andar bien creo que comunica bastante bastante más que dramatismo como una situación de muy puntual muy puntual muy personal artística y y de ficción pero podemos reforzar con con estas sombras me gusta muchísimo como queda como queda y la sensación que que le da pero para que quede un poquitito más más real o más traído de la realidad podemos hacer apenas así como la chica tiene el reflejo en el agua el reflejo de la ciudad así que vamos a aplicarle algunas acoplar o aplicarles alguna la máscara a la capa para volver a usar una una máscara con el famoso degradado porque se ve demasiada ciudad en el en el agua y no en la realidad que no es así de hecho debería ser totalmente distorsionado y muy con muy baja opacidad porque entre la chica y la ciudad hay como muchísima distancia entonces si bien es simulado es más bien dar esa sensación y si bien es un detalle apenas por mínimo que sea va a ser la diferencia en la composición final así que con diferentes orientación oriental degradado y opacidades tal vez ahí entre un 20 un 30% puede quedar puede quedar bien podría jugar un poco más con los colores que tiene en la imagen no me convence mucho ninguno pero tal vez por ahí podría andar me parece que este o el anterior serían los los ideales y esta forma podría estar un rato hasta que hasta que me decido sacar varias copias porque me gusta muchísimo cómo comunica de una forma y de la otra pero creo que ahí el proyecto lo podría decidir como algo finalizado lo mejor sería guardarlo o exportarlo como JPG o directamente combinar todo y guardarlo de esta forma no solamente sería más liviano sino que se podría mandar a imprimir o a por internet para postearlo en algún sitio web básicamente pero cuidado con con no perder las capas para volver a editar igualmente de esta forma conseguir el trabajo terminado y da la sensación de de ese fotomontaje de ciencia ficción o de secuencia de películas y de las capas